¿Cuál es el tema de la vascularización cerebral? 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 Tenemos dos tipos principales, como pueden ser los ictus isquémicos y los hemorrágicos. Los ictus isquémicos se explican por una pérdida de aporte sanguíneo con nutrientes y con oxígeno al paráinema cerebral correspondiente. Los ictus hemorrágicos son una rotura con salida de sangre y, por supuesto, pérdida de vascularización distal. Es decir, los ictus hemorrágicos tienen peor pronóstico en cuanto a que provocan isquemia y, encima, producen un efecto de masa. Etiológicamente, ¿a qué se deben? Bueno, pues principalmente a los factores de riesgo cardiovascular. Cuando investigamos los ictus isquémicos, tenemos que tener en cuenta que los ictus pueden ser ateroscleróticos, que son todos aquellos que se producen en personas mayores por hipertensión, diabetes, dislipeña principalmente. Las arterias se van ocluyendo poco a poco y van produciendo una pérdida de vascularización cerebral. Esa placa se rompe en un momento dado y produce un infarto. ¿De acuerdo? Habitualmente, el sitio donde se produce mayor aterosclerótica es la bifurcación carotidia, porque hay mayor cantidad de flujos aberrantes hasta en que cuando se divide la carotida. Otra entidad, otra etiología, ya no es el aterosclerótico, ya sería el hipo y alinótico. Es decir, son pacientes que son hipertensos, una hipertensión regularmente controlada. Entonces, las arterias pequeñas sufren mucho. Entonces, al sufrir mucho, acaban produciendo una obstrucción a largo plazo que provoca los ictus lacunares. Es decir, los ictus lacunares, que luego veremos, que la diferencia con los ateroscleróticos, que son corticales, son ictus profundos, ¿vale? Son ictus profundos, suelen ser contaminales, talámicos, ganglios basales, en contra de los ateroscleróticos, que suelen tener forma triangular, como los infartos isquémicos de corazón, triangular, que afectan a la corteza. Los lacunares nunca afectan a la corteza. Más tipos de ictus, más etiología, serían los cardiobólicos, ¿vale? Un problema cardíaco puede ser una FA, causa más frecuente, una estática ovulada del paciente, una FA no conocida. Entonces, de repente, dentro de esas turbulencias, por esas contracciones anómalas auriculares, se produce una suelta de un émbolo y una obstrucción distal, ¿de acuerdo? También puede encontrar un paciente con otro tipo de patología cardíaca, por ejemplo, un infarto transgural, un infarto Q, que tiene un área distinética cardíaca, entonces no produce una correcta contractilidad. Eso provoca un remanso de sangre y una formación muy frecuente de trombos, que se pueden soltar en un momento de la cola, y entonces produce un ictus distal por cardiobulismo, con transformación hemorragica, que ya digo que los ictus cardíacos suelen tener más transformación hemorragica por la durusquedad. Luego tenemos otro tipo de ictus, que hablamos de causa inhabitual, como pueden ser pacientes, pues por ejemplo, en un shock hemodinámico, si además tienes unas arterias que no están del todo bien, pues por esa hipo perfusión puedes tener un infarto de todas las fronteras, como comenté en la sección de la médula, ¿vale? De todas las fronteras. Por ejemplo, con hemoglobinopatías, pacientes con policitemias, donde cambia la viscosidad de la sangre, entonces se produce una obstrucción de los capilares, pues por lo que sea menor la elasticidad de los iritrocitos, o que haya muchos iritrocitos, y no es fluido el paso de sangre. Otros tipos, pues hipercoagulabilidad, factores 5 de Leyden, anticuerpos antifoscolípidos, en pacientes con lupus, disecciones arteriales en jóvenes, como comenté, una disección arterial, que provoca una separación de la íntima con la media, se ocluye por trombosis, entonces tenemos una oclusión o in situ de la carótida, o que nos puede soltar émbolos a nivel distal de esa carótida desecada y provocar química, ¿de acuerdo? La etiología principal, los infartos hemorragicos, que suelen ser como un 20%, suele ser la hipertensión con muchísima diferencia, ¿vale? Sobre todo a nivel del putámer y de los vasales. Dentro del cajón de ictus isquémico, la digo lo más frecuente, lo que vamos a tener que diferenciar es entre el ictus establecido y un IT. Un IT se define como toda aquella focabilidad neurológica, habitualmente menor a 15 minutos, pero es menor a una hora, que no deja secuela, ni química, ni radiológica, ¿vale? Hay que saber diferenciarlo a otras entidades, como migrañas con aura, crisis, ¿vale? Eso sería un IT. Se entiende que es como una falta de flujo, que es reversible, es decir, el propio flujo que no llegaba, por cualquier motivo, el cuerpo ha fibrinolizado ese trombito que hubiera y ya se ha generado la clínica normal del paciente. Delictus establecido, que es cuando el paciente mantiene la clínica, a veces que la mantiene, pero no se ve el infarto, pero existe, y a veces que mantiene la clínica y se ve el infarto, ¿vale? Ya es porque cuando, si se ha conseguido arrofascularizar el vaso, ha sido ya tarde, o que no se ha conseguido arrofascularizar y ha hecho ese infarto, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera tenemos los distintos síndromes lacunares. Por ejemplo, pacientes donde el problema es carotidio, ¿vale? Un síndrome carotidio, tenemos un infarto que se puede producir tanto en la arteria celular anterior como en la arteria celular media, que como hemos comentado, salen del sistema vascular anterior, que es el carotidio. Entonces, un paciente con una placa de aterosclerosis a nivel carotidio, que es lo más frecuente, más que intracranial, va soltando placas y te puede dar clínica de celular anterior o de celular media. Habitualmente, el síndrome más frecuente es de celular media y la explicación es muy sencilla y es porque la celular media es de bastante más calibre que la celular anterior. Entonces, aunque solo sea por flujo sanguíneo, es más frecuente que le llegue el problema a la celular media. Entonces, cuando un paciente que ha tenido IT de celular anterior y celular media, hay que pensar que el problema va a estar en la carotida, ¿vale? Aparte, tenemos los cuadros de amagrosis fugax, ¿vale? Pacientes que te cuentan, sobre todo jóvenes, cuadros de amagrosis fugax, pérdida de visión monocular del ojo derecho, hay que pensar que el problema va a estar en esa carotida, ¿de acuerdo? Entonces, si aparte de cuenta el paciente de carotidinia, ves que tiene una atosis palpebral, ves que tiene una pupila amniótica, ¿vale? Cuando hay luz, la contraria está bien, hay que pensar en un síndrome de Horner secundario a una distinción carotidia, ¿vale? Es el caso que hay que pensar, ¿de acuerdo? Posteriormente, vamos a hablar de el síndrome de la arteria cerebral anterior, ¿de acuerdo? La arteria cerebral anterior irriga sobre todo las porciones sensitivas y motoras de la pierna contralaterales. La cosa suele ser cardioembólica, habitualmente, ¿vale? Y entonces, son pacientes que te cuentan que de forma brusca no notan la pierna derecha, por ejemplo, que les pesa mucho y les explora hasta que tienen piramidalismo y va a miskin esa pierna y tienen pérdida de sensibilidad en la pierna. Cuando las deslaces del escáner puede o no ver, habitualmente sí, que tiene la zona correspondiente a la arteria cerebral media del hemisferio muy contralateral que la tiene infartada. El caso de la arteria cerebral media es lo más frecuente, ya digo que es por volumen de sangre, lo que se produce sobre todo es una pérdida de sensibilidad y de fuerza contralaterales faciobarachiales, no plurales como en el caso de la arteria cerebral anterior, sino faciobarachiales contralaterales y además tiene más finica añadida, por ejemplo. Si es del hemisferio izquierdo que es el dominante, tenemos una afasia motora si no puedes evocar lenguaje sensitiva si no puedes comprender el lenguaje. Y aparte, si os acordáis del tema de vías visuales, podemos tener una afectación también de las vías visuales, efectivamente, donde tenemos hemianopsias contralaterales. Tenemos un paciente con disfasia o afasia por hemisferio izquierdo más alteraciones faciobarachiales motores sensitivas más una hemianopsia contralateral, que es lo que se produce para apretación de las reacciones ópticas tanto parietales como temporales. El tercer síndrome hay que tener en cuenta los síndromes de la arteria cerebral posterior. El síndrome que hay que tener en cuenta principalmente es que como lo que irrigaba era la región basa del lóbulo temporal y los lóbulos occipitales nos vamos a quedar con que la clínica más importante sería la de hemianopsia contralateral, es decir, un infarto la arteria cerebral posterior derecha nos va a provocar sobre todo una hemianopsia contralateral. Ya digo que habitualmente suele ser con respeto macular porque comentaba de las fibras de la mácula que son las más grandes entonces las más grandes las más importantes es el número más que la latina periférica entonces habitualmente la zona central del campo visual está respetada pero si es un infarto masivo va a haber una hemianopsia contralateral. Hay más cuadros que no vienen al caso de escribirlos sólo cuando se produce esta afectación de la cerebral posterior vamos a tener la hemianopsia sin embargo si lo que tenemos es más una afectación el sistema vertebro-basilar pues he comentado las dos vertebrales se juntaban para formar la basilar que van por la zona anterior del tronco encefalo y a nivel del mesencefalo se dividen las cereales posteriores. Bueno, pues cuando igual de ser un síndrome cerebral posterior aislado por sólo oclusión de la arterial posterior tenemos una oclusión de la vertebral o de la basilar lo que vamos a tener es aparte de ese infarto del lóbulo occipital por la arterial posterior que no le vaya a la sangre vamos a tener un infarto troncoencefálico y vamos a tener los denominados síndromes troncoencefálicos que hablamos al principio es decir una afectación cruzada con pares canales del lado de la visión con la altura de la visión y del cuerpo contralateral y aparte la mianopsia si tiene afectación del hemisferio occipital para terminar quiero hablaros de los síndromes lacunares los síndromes lacunares la etiología es diferente de la aterosclerótica es decir de la cerebral media cerebral posterior cerebral anterior vertebrales basilar en definitiva troncoencefálico van a ser diferentes ya que la etiología ya no son los factores de riesgo en sí que generan placas de aterosclerosis sino va a ser la hipertensión regularmente controlada que va a provocar que las arterias de pequeño calibre las arteriolas pequeñas y profundas se vayan cerrando poco a poco se vayan volviendo duras y se cierren entonces van a hacer impactos profundos pequeñitos habitualmente suele estar la cápsula en el lado posterior de cápsula interna pero pueden estar por todas partes en los tádamos puede estar en los ganglios basales en el putamen pero la diferencia con respecto a los rictus ateromatosos aterospiróticos es que van a ser infartos pequeñitos ¿vale? de menos de 1,5 cm y que nunca nunca van a producir clínica cortical es decir nunca fase nunca agnosia ni aparaxia ni alteraciones de la memoria no eso no lo van a provocar ¿vale? a largo plazo si tienes muchísimos infartos lacunares que se llama un estado criboso lacunar puede provocar eso pero porque te quedas sin cerebro pero a priori un infarto de lacunar solo va a provocar alteraciones motoras sensitivas o cerebelosas en un principio las entidades más frecuentes que tienes que conocer son el lictus por frecuencia es el lictus motor puro es decir un infarto que se produce principalmente en el brazo posterior de cápsula interna por donde descendían todas las fibras de la corteza motora hasta llegar a la primera motoneurona hasta llegar a la segunda motoneurona y al brazo ¿de acuerdo? tenemos un paciente con un síndrome hemimotor contralateral ¿de acuerdo? para esta afectación del brazo posterior de cápsula interna tanto la afectación de la cara como de brazo y pierna y contralaterales ¿de acuerdo? en el caso de los síndromes sensitivos puros son para afectaciones si nos acordamos donde se encuentra lo sensitivo que no sea en la corteza pues en el tálamo un infarto del núcleo ventral posterior del tálamo nos va a producir una hemipostesia contralaterales ¿vale? luego veréis en el manual que hay otros síndromes sensitivo motor cuando nos afecta tanto el brazo posterior de cápsula interna como el tálamo como otros que son el distante de manotopia de la táxia de mi parecia que eso lo explicaremos en segunda vuelta ¿cuál sería el estudio de urgencias de un paciente que viene con una focaridad neurológica o una presumible focaridad neurológica? pues como os pongo ahí lo primero no es el tácranial lo he marcado pero no es cierto lo primero que habría que hacer con este paciente es historiarle porque como dije al principio es imprescindible saber diferenciar si esa pérdida de fuerza o sensibilidad o disártria viene por otras causas causas de disártria muchísimas incluso consumo de fármacos paciente que ha tomado benzazepinas y habla disártrico se ha equivocado y ha tomado el doble de dosis por ejemplo paciente que se duerme la pierna bueno pues puede ser cualquier cosa pero no un ictus entonces si empezamos a pensar en el tácranial podemos empezar ya a orientar un mal diagnóstico y tener un paciente con una patología banal a lo cual le vamos a querer fibromializar y hospitalizar ¿de acuerdo? lo primero es historiar al paciente y lo segundo explorarle cuando ya lo tenemos explorado solicitamos el tácranial ¿vale? el tácranial intentamos buscar el infarto no siempre se ve en los ictus lacunares para ver si hace falta que pasen 12 o 24 horas en los ictus pongo ahí la arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior o la arteria cerebral posterior es decir los ateroscleróticos se puede ver antes ¿vale? se puede ver incluso más allá de una hora y si es muy grande el infarto probablemente lo veamos a poco tiempo de comenzar la clínica los escáneres son malos para ver la fosa posterior ya que hay mucho hueso la escama occipital las escamas temporales no nos van a dejar ver bien esta parte pero bueno tenemos que guiarnos con ellos pero la función del escáner no es diagnosticar el ictus porque el diagnóstico del ictus es clínico sino es diferenciar un isquémico de un hemorrágico cuando vamos a presumirlo si va a ser uno u otro por otros datos el manejo va a ser diferente del paciente y para poder incluir otro del llamado código ictus que luego hablaremos necesitamos saber si es isquémico o es hemorrágico la lesión que tiene el paciente por supuesto constantes a todos los pacientes temperatura tensiones electrocardiograma para el sistema ritmo sinusal una placa de tórax aquí os muestro una diferencia para que veáis lo fácil que es reconocer un infarto isquémico que es el del lado derecho o izquierdo de la pantalla donde podéis ver una hipodensidad en el escáner en el hemisferio derecho del paciente frente a una hiperdensidad en el hemisferio derecho del otro paciente es decir la hemorragia se ve siempre como algo más marcado que el parenquima cerebral sino algo lo isquémico está atenuado en relación al parenquima cerebral con el paciente en planta tenemos que ver un estudio complementario para el cual ha sido la etiología ya digo habitualmente va a ser la telosquerótica la etiología es lipoyalignótica y luego podemos encontrar algunas causas cardiogólicas y habituales bueno pues lo primero habitualmente lo que se hace siempre es un doble transcranial o un doble de troncos subaórticos ¿de acuerdo? el de troncos subaórticos es más importante y aquí como hemos comentado la edificación carotidia ¿vale? es donde se suele encontrar la mayor parte de placas entonces es la causante que se suelte alguna placa y vaya embolice a nivel cerebral y provoque la clínica ¿de acuerdo? más manejo en la planta pues aparte de controlar las tensiones que no haya infecciones pedirle un daño de control para ver cómo va la evolución del infarto si se ha extendido respecto a lo que hemos visto si se ha hecho una transformación hemorrágica ¿vale? lo que sea y a veces podemos comentar este estudio con resonancia magnética que no siempre hace falta ni mucho menos con el estudio vascular ¿vale? por si pensamos que tiene un aneurisma o algo lo que se haya roto un ecocardiograma sobre todo en pacientes con FAs o con antecedentes de patología cardíaca por infartos extensos y pruebas analíticas las básicas y las complementan si queremos estudio autoinmunidad para poder diagnosticar a lo mejor de un lupus a ese paciente y un lupus no diagnosticado que es lo que al final acaba debutando más que con la clínica de lupus con un infarto ¿vale? aquí os pongo una tabla que yo creo que es lo que ayuda bastante hay que pensar todo paciente menor de 45 años yo creo que hay que pensar con un hipnosis quémico ya digo hay que pensar una cosa cardíaca principalmente o bien habitual principalmente ya que no ha dado tiempo a que las arterias se afecten a menos que tengan una patología que degenere las arterias sin embargo una persona mayor vale que pensar sobre todo en una causa isquémica vascular sea aterosteolótica o lipoyalignótica que si encontramos una FA bueno pues suponemos que es eso pero aún así hay que hacer un doble para ver que de verdad estas arterias están bien o mal porque si tiene una FA y las arterias están perfectamente ya sabes que es por la FA si tiene una FA y las arterias están muy mal pues tendrás que valorar cuál de las dos ha podido ser la causa ¿de acuerdo? ¿cuál sería el manejo del paciente en fase aguda? control de temperaturas se ha demostrado que la hipertermia en los iptus es factor de mal pronóstico vale o sea que a partir de 37 y medio ya optamos por dar antitérmicos incluso a cada hemocultivo si hace falta las tensiones arteriales curiosamente se permiten mucho más altas de lo habitual ya digo lo habitual pues depende de algunos pacientes pero bueno habitualmente eso es el 140-90 pero en los iptus isquémicos se permiten sistóricas de 220 diastóricas hasta 110 ya vemos que en los hemorragicos es menor lo que se permite pero se ha visto que cuanto más alteste la tensión hasta este nivel mejor porque quiere decir la tensión de perfusión tisular cuanto más alteste mejor más flujo de sangre le llega ¿vale? ya se sabe que hasta este nivel porque a partir de ello se favorecen las transformaciones hemorragicas control estricto de leucemia la fibrolisis ahora veremos a qué pacientes se les puede hacer y a cuál no pero estos tenemos criterios que todavía no están del todo estandarizados para todos los hospitales ni de España ni siquiera del resto de países del mundo entonces más aguda ves que es un iptus isquémico y lo primero que tienes que ver es antiagregado al paciente ¿de acuerdo? si estás tomando adiro si lo cambias adiro que es agraficaritílico lo cambias por clopidogrel es otro antiagregante que va por otra vía ¿de acuerdo? y si ya está tomando y si no está tomando adiro pues optas por antiagregado con adiro lo primero porque es igual de bueno que el clopidogrel y es más barato aparte si te cuenta que el paciente tiene patología gástrica pirosis problemas de úlceras pues ahí optas también por el clopidogrel porque no es gastroelosivo como el adiro la antiagregación la doble antiagregación no está demostrada igual que en cardiología si está demostrada aquí de momento no está demostrado que adiro más clopidogrel sea más beneficioso por lo menos los hitos ateroscleróticos ¿cuándo decidir si te coagular un paciente? bueno pues hay varios requisitos para anticoagularlo por ejemplo lo primero de todo es que no haya sangrado en la cabeza ¿de acuerdo? no se puede anticoagular a un paciente si tiene sangrado en la cabeza salvo en una excepción y es si es un sangrado secundario a una trombosis venosa es decir si te diagnostico un paciente de trombosis venosa independientemente si tiene sangre o no le puedes anticoagular en la verdad se ha demostrado que no hay más riesgo no se sabe el porqué pero no hay más riesgo de anticoagular todos los demás no se pueden anticoagular en el caso que haya sangrado en la cabeza otra excepción para anticoagular un paciente un ictus isquémico agudo que sea muy extenso es decir un ictus donde ves que ocluye que la parte del barín más afectado es grande no os puedo decir cuánto es grande pero que lo definan como feo como un ictus muy grande no se anticoagula aunque tenga criterios para anticoagular que los vamos a ver ahora no se va anticoagular te vas a perder una semana porque ves que se ha visto que hay más riesgo de transformación hemorrágica entonces ¿cuáles son los criterios para anticoagular? uno fibrilación auricular perfecto dos paciente que empieza a tener una foca de neurológica y a lo largo de las horas va empeorando va empeorando el antialegas va empeorando va empeorando va cada vez a más aparecen nuevas cosas la anticoagula es también más hay test de repetición un paciente que te viene contando que hace dos días me dejó de ver por un ojo amaurosis fugax que ahora ha perdido la fuerza de la pierna y según lo estás viendo se le quita le pisa en el brazo se le quita otra amaurosis fugax se le quita le viene el brazo contralateral son cosas que ya te empiezan a preocupar porque al final se va a establecer algún déficit de estos y no sabes cuál es la causa ahí es otro motivo para anticoagular pero es poco frecuente que esto caiga en el MIR ¿de acuerdo? presencia de trombo intracardíaco paciente que va a describir que después del ictus pues ha tenido un infarto de corazón o que ya lo tuvo hace tiempo y ahora se le hace un ecocardiograma y se le ve que tiene un trombo peado con el vaso anticoagular para intentar disolver ese trombo lo más posible otra entidad disección carotínea según la hemos descrito al principio vale una disección carotínea con su carotidinia con su síndrome de Horner lo vas a anticoagular también y luego la tromboisidoneza cerebral que os he comentado independientemente de que hayas agrado la cabeza el manejo es anticoagulación ¿cuándo vamos a fibrinolisar? vamos a ver primero tenemos dos tipos de fibrinolisis la intravenosa y la intraarterial la intravenosa consiste en coger una vía periférica suele ser una antebraquial la fibrinolisis intraarterial requiere que cojas una vía central igual que si se va a hacer un cateterismo cardíaco suele ser sobre todo a nivel femoral entonces en lugar de subes por la aorta y en lugar de quedarte a nivel del inicio del arco aórtico para entrar por las coronarias vas a subir por la carotida que te interese y te metes a las cerebrales para poder hacer ahí una arteriografía y poder ver el stop el cierre de la circulación y poder finalizar directamente ahí el trombo o poder hacer una extracción con un extractor de trombos sin embargo la intravenosa que es la que más se usa la que está más desarrollada y la que es más por la que hay al MIR como está en el Cayo tenemos que tener varios criterios para no ser en ella unos criterios de inclusión y muchos de exclusión es decir ¿a qué pacientes metemos? uno son aquellos que cuentan una focalidad de menos de 4 horas y media pero ojo 4 horas y media no que haya pasado menos de 4 horas y media desde que le pasó el evento sino que contando que tenemos que hacer el scan y explorar de todo eso estemos dentro de esas 4 horas y media para empezar a finalizarle dos que no haya sangre si hay sangre imposible no se puede hacer y 3 la edad la edad da poco con interrogaciones ya que es un poco relativa la edad hace años hablado de los 70 años pero ahora hemos llegado a finalizar pacientes con 90 y tantos años siempre y cuando tengan una calidad de vida buena si es buena calidad de vida se le finaliza es decir mejor finalizar a una persona mayor con buena calidad de vida y un cerebro bien que una persona joven o muy joven con mala calidad de vida o un cerebro que por lo que sea esté tocado pues por lo que sea tenga una malformación cerebral y tal ¿vale? ¿de acuerdo? luego criterios de exclusión en realidad las diapositivas no lo he puesto en el criterio de exclusión porque lo mejor es intentar reducirlos pacientes que tengan problemas de coagulación en la sangre discresas sanguíneas mielomas linfomas cosas que puedan producir una tercera coagulación no las vas a finalizar porque el riesgo que es el que hay contra las familias el riesgo que existe es el de transformación hemorragica que ya digo que es peor que el propio infarto por eso tienes estos criterios eso es uno dos por ejemplo un paciente con plaquetopenia menos de 50.000 plaquetas no la vas a finalizar nunca paciente con tensiones muy descontroladas hasta 185 105 que a pesar de manejo agresivo no consigues controlar las tensiones pacientes con hiperglucemia por encima de 400 que no consigues bajarle tampoco la vas a finalizar paciente con antecedentes de hemorragia intracranial no con tumores intracraniales no paciente con un corto de esperanza de vida tampoco la vas a finalizar porque no le va a dar nada añadido a su situación de vida ¿de acuerdo? pacientes con cirugías recientes de menos de 3 meses que estén entre cuello y pelvis es decir aquellas que si sangra por algún punto de estructura no se pueda comprimir tampoco la vas a finalizar sin embargo si tiene alguna cirugía hecha en extremidades que puedes comprimir si sangrase no hay ningún problema ¿vale? mucho cuidado si se ha hecho una punción lumbar durante la semana previa porque es un sitio no compresible o no comprimible y no puedes tapar si hace una hematoma epidural del paciente ¿de acuerdo? todo esto son cosas que hay que tener muy en cuenta y esas son las más importantes a la hora de decidir no finalizar criterios de exclusión para no finalizar a un paciente prevención primaria del ictus bueno pues para hablar de ello es simplemente paciente que tiene factores de riesgo y antes de que tenga el ictus o una clínica de AIT tratarle para disminuir la posibilidad de que tenga un ictus pues por ejemplo tensión arterial y colesterol pacientes hipertensos o dislipénicos ponerle anticoagulantes perdón anticoagulantes ponerle estatinas se ha demostrado que el IECA como antihipertensivo es mejor de cara a estabilizador de placa que los diuréticos que se usan también para los hipotensores más cosas paciente con diabetes mellitus u otros trastornos metabólicos está demostrado que aparte de un correcto control merecería la pena antiagrearles ¿vale? aunque depende un poco de eso se está estudiando pero aparte de ese control con insulina con antibióticos orales añadir la antiagreación por supuesto que si hay patología isquímica cardíaca si ya de base un paciente con ángor o con infartos de corazón se va a antiagrear también se ha demostrado que previene la patología vascular cerebral y si tiene una fibrilación auricular tenemos ahora dos situaciones paciente con menos de 65 años sin factores de riesgo cardiovascular no se ha demostrado que la anticoagulación sea la elección esto os lo explicará más el proceso de cardiología es decir paciente con menos de 65 años sin factores de riesgo a veces con antiagrear es suficiente pero pacientes con menos de 65 años hipertenso diabético o dislipémico o aquellos por encima de 65 años es que se ha demostrado que la anticoagulación es necesaria para evitar los efectos cardiopólicos desde el punto de vista de la prevención secundaria son pacientes que ya han demostrado haber tenido un evento vascular cerebral entonces podemos como dije al principio desde cambiar el adiro por clopidobarel iniciar directamente con clopidobarel si tiene patología de estómago o bueno se pueden usar otras opciones como la anticlopidina como que agregante en pacientes lo único que puede producir diarrea o una neutropenia en algunos pacientes pero solo con quitarlo será suficiente para revertir los síntomas la endardectomía carotidia o extracción o colocación de una prótesis endovascular pues se realiza en aquellos pacientes que cumplen unos criterios ya digo que en todo paciente con un ictus habitualmente se le suele hacer un doppler de troncos supraórticos para estudiar la carótida la carótida interna que es la que más te importa la que probablemente más se afecte entonces tenemos unas mediciones de grosores del lumen vascular para poder tener decisiones por ejemplo todo paciente con un accidente vascular y con una estenosis de menos del 50% antiagregación siempre ¿vale? como hemos dicho al principio si estamos entre un 50% y un 70% tenemos que decidir qué hacer con el paciente si solo antiagregar o decidir hacer una arterectomía o poner una prótesis endovascular por ejemplo para dilatar esa estenosis digo que depende porque depende un poco de la edad del paciente depende a veces que si te dicen un 50% le puedas volver a valorar al paciente dentro de 6 meses un año para ver cómo va porque si decides esperar que no está mal la opción le ves al año y si sigue exactamente igual pues le sigue pidiendo año a año sin decidir hacer nada porque hay intervenciones que pueden tener más efectos secundarios ¿de acuerdo? entonces el 50-70% decidimos de forma individualizada con la edad del paciente y cómo nos lo describan por ejemplo el 70% siempre manejo o sea la arterectomía es decir cirugía de la carótida prótesis lo que sea o una prótesis endovascular ¿vale? a través de pues eso de un intercinego vascular interluminal salvo si tenemos completamente obstruida la carótida si nos cuentan que tiene una obstrucción que es casi completa ahí no merece la pena hacer nada nada vascular ya que subir un catéter quiere decir atravesar el trombo y eso puede producir una suelta de globos y producir pues múltiples ictus ahí saltaría por antiagregado o por anticoagular no se va a dar la opción porque esto ya requiere pensar más opciones según el paciente pero lo que está claro es que a estos que tienen un 100% en un 99% una estrenosis subcrítica no conviene hacer ningún tipo de cirugía sobre la lesión y por supuesto en los ictus que se ha demostrado que el paciente tiene una FA es decir una prevención secundaria o terciaria la anticoagulación temprana siempre que el ictus no sea muy grande y diferirá si es muy grande el área infartada bueno vamos a hablar de la segunda parte de los ictus que son los ictus hemorrágicos son los menos frecuentes y los que tienen mayor morbil mortalidad probablemente de cara a las secuelas y el fenómeno de hipertensión intracranial que provocan vamos a hablar de las hemorrágicas intraparenquimatosas y luego de malfracciones vasculares que provocan pues la rotura y la salida de sangre dentro de la cabeza entonces vamos a ver primero las hemorrágicas intraparenquimatosas la etiología más frecuente la más frecuente con diferencia de hipertensión arterial mal controlada la mal controlada pacientes que tienen urgencias varias veces con tensiones o con emergencias hipertensivas ya los vasos están dañados no tienen un buen control cerebral la tensión y cuando sube la tensión el cerebro no es capaz de regular y se produce una rotura habitualmente ya diremos después que suelen ser sobre todo de profundas estas hemorragias en otra de otras que suelen ser más superficiales quínicamente como cursan pues con un síndrome de hipertensión intracranial con tefalea dilución del nivel de conciencia náuseas y luego la hemiparesia que le corresponde con alteraciones sensitivas según que zona está dañando del cerebro tipos de hemorragias centralranquimatosas la hipertensiva la más frecuente y luego tenemos otras la angiopatía amiloide o también llamada congófila que es debida con el paso del tiempo se produce un material metamiloide en la pared de los vasos vasos que suelen ser los vasos pequeños más superficiales y que al romperse provocan hemorragias lobares o superficiales o las funciones vasculares otra entidad transformaciones hemorragicas del hipertus isquémico como comenté los hipertus isquémicos si no se manejan bien se puede tener de romper el vaso y producir aparte de ese infarto isquémico un hemorragico que además acaba produciendo un efecto de masa y luego pues se ve pues efectivamente pacientes con tumores o con anticuantes sonales que se producen roturas contenidas de vasos o rotura del tumor que acaba produciendo un sangrado de los vasos hablando de las distintas entidades sobre todo el diagnóstico diferencial de las dos primeras son las que más me interesan la hipertensiva son ictus sobre todo hemorragicos son unos profundos del putamen principalmente y luego del tálamo del cerebelo y de la protuberancia en ese orden pero principalmente del putamen son unos ictus profundos que aparte de toda la focalidad provocan un efecto de masa si tenemos en cuenta ese que es el más frecuente con el siguiente más frecuente que he comentado que es de la angiopatía con gófila o amiloide son infartos hemorragicos subcorticales es decir ya no afectan más a la corteza cerebral o justo a la unión cortico subcortical no son profundos como los hipertensivos y es típica la recurrencia es decir un paciente que tiene un infarto llamado amiloide a los 3 meses 6 meses 9, 12 año y medio puede tener otro perfectamente con mayor frecuencia que la recurrencia en los hipertensivos aquí en el esquema os pongo una imagen para que veáis la diferencia a la izquierda tenéis un infarto hipertensivo ¿vale? principalmente está de nervios basales y cápsula interna a la parte posterior frente al derecho que suele ser que es más de angiopatía amiloide y que es más subcortical ¿vale? de hecho en el caso derecho veis que hay un despaciamiento de línea media sin embargo en la izquierda no hay un despaciamiento de línea media pero sigue una repercusión sobre los métricos laterales pero es un despaciamiento de línea media que sería otro factor de mal pronóstico otro efecto sería la malformación vascular sea neurismática o por malformaciones arteriovenosas son tan clínicas sobre todo en pacientes de menos de 40 años habitualmente ya que las patologías vasculares por malformaciones dan clínicas antes que aquellas que son por degeneración de los vasos que suelen ser más de gente mayor los tumorales es otra causa de sangrados intracraniales principalmente los de melanoma y los que dependen del pulmón y luego como comentaba antes las deformaciones hemorragicas adecuagulantes orales y drogas son otras las etiologías frecuentes menos frecuentes de los ictus hemorragicos ¿cómo vamos a manejar una hemorragia hipertensiva una hemorragia intrapaniquimatosa? por lo primero como comenté las tensiones las tensiones se permiten las tensiones de 185 105 o 100 de diastólica ¿vale? hasta ahí se ve que el resangrado no aumenta y que merece más la pena ese aumento de presión de perfusión tisular a mantener una tensión baja y que no se vascularice bien se ríe bien es la parte de penumbra del cerebro que es salvable evitar la hipertermia 37,5 evitar la hiperglucemia porque eso favorece los resangrados y si hay datos de hipertensión intracranial pues hacer cirugías descompresivas en el caso que haga falta hablando de los neurocirujanos para permitir aliviar un poco la presión dentro del cerebro y para poder evacuar la resangrada la hemorragia y luego añadir un manitol un manitol como diurético osmótico que sirve para bajar el líquido del fluido tanto el líquido cefalorraquídeo como el líquido que hay en el tapar en quimatoso para bajar el volumen cerebral y permitir que haya mayor capacidad bueno desde el punto de vista de las malformaciones vasculares vamos a hablar de una principalmente que es la malformación arteriovenosa lo más fácil es tener en cuenta el concepto malformación arteriovenosa es decir entre toda arteria y vena debe existir un capilar que son vasos cada vez más pequeños y más pequeños donde se produce el intercambio gaseoso y de nutrientes entre el parénquima y el propio capilar para dar otra vez la sangre venosa menos oxigenada con menos nutrientes menos glucosa etcétera si esta comunicación entre arteria y vena no se hace a través de un capilar sino que se hace a través de un vaso aberrante es decir un circuito de alta presión arteria un circuito de baja presión vena tenemos perdemos los capilares que son los que dan la resistencia a la sangre los que van bajando la presión tenemos un vaso anómalo tortuoso que va a comunicar la arteria con la vena va a producir que en cualquier momento esa vena se rompa a pesar de arterializarse y de volverse pues con una media más muscular se va a volver como extraña con una media rara un músculo raro que va a permitir que se rompa la vena se rompa también ese vaso aberrante y entonces vaya a producir sangrados sangrados que es la clínica más frecuente o crisis porque por volumen este vaso aberrante va a tocar la corteza y puede producir irritación cortical que va a provocar crisis por eso a veces epilepsias focales sintomáticas suelen ser secundarias a malformaciones vasculares aquí por ejemplo en el dibujo podéis ver una arteriografía de los vasos cerebrales en los cuales cuando quito el cuadradito aparece como un nidus que se llama de vasos aberrantes que son los que habría que tratar en este caso este paciente debutó con una hemorragia subaracnidea intraparenquimatosa a los 25 años de una malformación que no se conocía por supuesto y que llevaba un tiempo con cefalea cuando se rompió con mejor una hemiparesia izquierda se le hizo el escáner se le dio el sangrado luego se le hizo el arterio pero que efectivamente tenía esa malformación arteriovenosa que posteriormente se procedió a embolizar en la enfermedad la hemorragia y que se le hizo luego se le hizo la enfermedad que se le hizo lo que se le hizo la enfermedad y que se le hizo el diagnóstico aneurisma sacular los aneurismas saculares son los más frecuentes son los que más se rompen porque tienen forma de saco tienen un cuello estrechito y una gran dilatación como si fuera un huevo de un balón sin embargo los aneurismas fusiformes suelen sangrar menos ya que es una dilatación de todo el vaso y en sí es menos la dilatación que se produce fuera de estas entidades se producen asociados a otras cosas estas hemorragias o granideas como las malformaciones arteriovenosas como hemos comentado hace un momento los anticonceptivos orales, las drogas los tumores que pueden provocar también esto pero ya digo en un porcentaje mucho menor, un 20% los más frecuentes se producen la arteria comunicante anterior, la posterior la bacilar, sobre todo la puntada bacilar y la cerebral media sobre todo las zonas más proximales y el riesgo de sangrar es mayor cuanto más próxima sea y más grande sea curiosamente los enormes sacran menos que los medianos es decir, es la única excepción y luego hay entidades que predisponen a tener aneurismas múltiples con la enfermedad de Marfan o la polipistesia renal aquí en el ejemplo tenemos una radiografía de una arteria cerebral carotida derecha donde podemos ver que entre las dos cerebrales anteriores hay un aneurisma que es grande podrá ser de un centímetro o centímetro y medio y es el que este paciente le ha dado clínica que ha debutado con un sangrado brusco una hemorragia, no idea después de un esfuerzo clínicamente que tener en cuenta que el paciente puede contarnos que desde hace unos días le doy a la cabeza cuando hace algún esfuerzo pero que ahora ya viene con la clínica establecida es decir, la cefalia brusca debido a ya digo, una maniobra de Valsalva tanto para defecar, con la tos, con un estornudo que le provoca esta rotura cefalia brusca con la clínica correspondiente de hipertensión intracranial o hemipares y alteraciones sensitivas correspondientes según la zona en la que se encuentra aquí os recuerdo otra vez el famoso aneurisma de arterial comunicante posterior que comprimía el tercer par y que producía una diploquia con tosis y con una midiasis a reactiva ¿de acuerdo? el pronóstico es malo ya que la mitad de los pacientes con hemorragia sobre la midia fallecen y de la mitad que sobreviven un 66% sobreviven en mala situación muy invalidados y con necesidad para ayuda en casi todo ¿cuál es el diagnóstico cuando un paciente te viene con una sospecha de hemorragia sobre la midia? pues lo primero es pedir un tacranial el tacranial es la prueba de elección para el diagnóstico del sangrado intracerebral o intracranial si fuera negativa se optaría por la prueba más sensible que sería la cunce lumbar o sea, se le realizaría a la paciente una cunce lumbar en la cual se buscarían hematíes líquidos falorraquídeo hematíes que provocaría unas antocromías es decir, un líquido rojizo de color amarillo rojizo que cuando lo centrifugas sigue quedando rojo es decir, ahí mantienes degradados en diferencia de la cunce lumbar traumática que daría un líquido rojo que según vas cayendo de líquido vas cayendo de tubos y se va aclarando y que cuando lo centrifugas se queda en líquido claro con esas pruebas ya tendrías el diagnóstico hecho del paciente si de verdad tiene o no tiene una hemorragia sumamidea cuando ya lo tienes diagnosticado ya tienes el síndrome hemorragia sumamidea ahora tendrías que hacer las pruebas complementarias para ver cuál es la causa ya digo, el 80% de las veces que no es traumática es por un aneurisma bueno, pues habría que hacer una prueba angiográfica, o sea, angiotag angiorresonancia magnética o una artilografía para poder estudiar bien esos vasos bueno, desde el punto de vista de la hemorragia sumamidea debemos hablar de las complicaciones tenemos unas complicaciones médicas como la hiponatremia que es frecuente pero bueno como única cosa que habría que hacer es restricción hídrica y no es importante las más importantes son las neurológicas teniendo en cuenta que el vasoespasmo es un espasmo de los vasos que están tocando por irritación esa sangre de la hemorragia sumamidea es una clínica que se produce entre el cuarto y el decimosegundo día sobre todo suele ser el séptimo octavo día donde el paciente de repente está estabilizado y comienza a deteriorar otra vez en el nivel neurológico estado comatoso en ver a la focalidad neurológica entonces es un escáner y es normal es decir, que hemos descargado el resangrado entonces hay que sospechar que tenga un vasoespasmo el vasoespasmo se diagnostica con una arteriografía nueva y donde se ven en lugar de vasos rellenados se ven vasos filiformes los vasos que tiene el vasoespasmo y están produciendo una isquemia del paréntesis cerebral subyacente al cual le toca ver llegar ese vaso el tratamiento es la terapia de la triple H hemodilución hiperbolemia e hipertensión claro, que la hipertensión nos va a dar mayor riesgo de sangrado pero es mayor los riesgos de la isquemia que la del resangrado entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para evitar el resangrado? pues sobre todo el manejo precoz de esa hemorragia subalmidea es decir, la diagnostica lo más pronto posible al paciente y si es por un aneurisma habrá que hacer el manejo correspondiente que sería clipar el aneurisma es decir, los neurocirujanos que lo cierran desde fuera poniendo una especie de clip como un lazo o los radiólogos vasculares que hacen una arteriografía y embolizan con coils que se llaman embolizan el aneurisma y lo trombosan para evitar que ya se engrair y se pueda volver a romper ¿cuál sería el manejo de estos pacientes con la hemorragia subalmidea? aparte de manejarlos como un ictus hemorrágico ¿vale? con las tensiones la temperatura y todo habría que dar nimodipino todo paciente con hemorragia subalmidea que no sea traumática se da nimodipino nimodipino es un caso antagonista que disminuye la probabilidad de que haya vasoespasmo ya digo que es la complicación más temible de la hemorragia subalmidea respecto al manejo del propio aneurisma se opta habitualmente por un manejo precoce es decir menos de 4 días pero si el paciente está muy malito no se le puede intervenir hay que dejarle que se estabilice sabiendo que las complicaciones pueden ser peores pero la cirugía o el manejo vascular del paciente habría que hacerlo cuando el paciente está estable no se puede hacer con un paciente inestable para terminar de levantizar algunos términos y algunos conceptos os voy a remitir a la pregunta número 76 del test de primera vuelta nos preguntan ¿cuáles son los síntomas y signos no esperaría encontrar en una arteria cerebral anterior por afectación? pues yendo de abajo arriba a la quinta a práctica de la marcha de lesiones bilaterales efectivamente una lesión bilateral pensar que el lóbulo frontal es el que se encarga un poco de coordinar los distintos pasos que tienes que ejecutar por parteza premotora para hacer un movimiento es decir que en un paciente con afectación bilateral de ambos lóbulos frontales puede tener una marcha práctica que ya comentamos que era arrastrando los pies por el suelo con fenómeno de imantación acuerda en mi padeza contralateral el problema cruel efectivamente la arteria cerebral anterior tocaba la parte del lóbulo frontal encargada de la pierna tercera desinhibición homobia pues puedes tener las dos cosas desinhibición por afectación del lóbulo frontal es decir un síndrome de desfrontalización pacientes agitados con un comportamiento inadecuado o moria que es tendencia a estar quieto con una inhibición psicomotriz quietos porque les falta la iniciativa para poder realizar los movimientos a willia pues lo mismo es una sensación interna de tener un aplamento afectivo no tener capacidad para poder manifestar nada en tus sentimientos y por supuesto lo que no se produce es la mianoxia amónima el lóbulo frontal es el único que es que cuya afectación no provoca alteraciones de las vías visuales a la pregunta 71 del test de primera vuelta comentaros que nos hacen un inciso para ver cuál es la importancia del escáner en la patología cerebrovascular aguda y nos comentan cuál es la falsa vamos a comentar las verdaderas permite detectar a algunos infartos la punta es cierto algunos los puede detectar otros nunca los va a detectar a algunos tienes que esperar un tiempo para poder verlos la segunda esa es la falsa y si un tal cráneo urgente normal puede aparecer en fases muy precoces de las hemorragias intrapanquimatosas una hemorragia se ve siempre ¿vale? se ve siempre siempre sí que yo os he comentado antes que las hemorragias sugeran ni ideas pueden no verse pero las las intrapanquimatosas siempre se van a ver ¿vale? porque es el diagnóstico de la elección para ver la sangre pensar que no es lo mismo un sangrado intrapanquimatoso que un sangrado en un líquido ¿vale? que se puede diluir más esa es la falsa tercero algunos infartos lacunales pueden no ser visibles bien es lo mismo que la primera la cuarta en fase aguda la esquina cerebral puede no ser visible es cierto pero los lacunales puedes no verla de hecho yo he comentado que el escáner no es solo para ya no se cae listo sino para diferenciar entre sangre y no sangre pues cuanto más temprano hagas el escáner es menos probable que lo veas en un infarto lacunar pueden pasar días y en un átero traumático horas ¿cuáles hiponesas entre todos los fronteras surgieron en un origen hemodinámico? pues sí efectivamente si como hemos comentado que un paciente con hipotensión tiene una zona del cerebro donde llega el cerebral medio y la cerebral anterior hay hipotensión pues esta zona es la zona que puede tener un infarto que no hay mecanismo por oclusión de ningún vaso sino simplemente que no le llega bien la sangre en esa zona y se ve como un infarto hemodinámico en la zona puntual del cerebro entre las dos arterias bueno repito ahora la pregunta 122 del test de primera vuelta desde lo que nos describen es una paciente de 35 años con una morraza sudadmidea ya tenemos que pensar en las causas más frecuentes aneurisma entre otras que se asocia que se asocia a tosis parpebral derecha con una midresis y lateral es decir nos están contando un aneurisma que ya tenemos que empezar a pensar que si se asocia a un tercer parpebral con pupila eso es una aplicación del tercer parpebral de qué lado? derecho que es el lado donde está la lesión que sería la reivindicación aneurisma de arteria comunicante posterior si nos vamos a la segunda opción aneurisma de arteria oftálmica una arteria oftálmica un aneurisma índote va a producir una afectación de parpebral porque no están los pares canales pegados a la arteria oftálmica la tercera maloformación arteriovenosa y mesencéfalo bien eso podría provocarnos la afectación del tercer par porque estamos en mesencéfalo pero nos faltarían ahí más cosas nos faltaría la hemipadésia que le correspondería a un sermen mesencéfálico la cuarta aneurisma de arteria comunicante anterior la arteria comunicante anterior no afecta al tercer parpebral ya que el típico caso de la afectación del tercer parpebral es la arteria comunicante posterior por estar pegada al lado la físcula alcarótica avernosa tampoco es la opción ya que clínicamente cursa como una situación de pulsatilidad detrás del ojo con una inyección ciliar y una proptosis del ojo pero la pupila en un principio tiene que estar bien y no va a presentar diplopia ni dosis parpebral